Grupo de Oro Presenta El origen de las piñatas se remonta al Medio Oriente y tras la conquista española en México se popularizaron al traer los evangelizadores estas artesanías para las celebraciones religiosas A partir de ello, es muy común en México romper piñatas en fiestas y reuniones familiares más sin embargo, en la época navideña se utiliza la piñata navideña, que consiste en siete picos Los picos representan los siete pecados capitales de la religión católica mismos que son adornados por papel de china en colores vistosos que simbolizan la tentación La costumbre dicta que las personas participantes deben vendarse los ojos para intentar romper la piñata en alusión a la fe ciega que acaba con los pecados y lograr romperla para disfrutar de la recompensa El material más utilizado para las piñatas era el barro para la base principal sin embargo, actualmente son más complicadas de encontrar debido a la reducción de costos con la implementación de papel maché y engrudo para realizarlas Se pueden encontrar piñatas de los 30 hasta los 450 pesos dependiendo del tamaño y capacidad de cada una además del diseño de las mismas Con la llegada de las posadas estas se vuelven un producto muy solicitado por parte de las personas que están deseosas de disfrutar un momento agradable con sus amigos y familia Con imágenes de Leopoldo y José Hernández e información de Cristian Ruiz Agencia Cuadratura ¡Gracias! ¡Adiós!